Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver otro vídeo de Qbyte. Primero, antes que nada, agradecer la clave que me han dado para poder hacer este vídeo. Es un platino rápido, es un platino rápido y fácil, pero rápido dentro de una hora y media, dos horas, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí tenemos el brick, hay que hacer por ejemplo el tutorial, hay que hacer el tutorial obligatorio para uno de los trofeos, así que os voy a explicar qué tenemos que hacer, ¿vale? Vale, pulsamos la X, la Y, ¿por qué me decía aquí la Y? Ah, vale, la Y porque vamos a conseguir unas cosas. Vale, vamos a desfiquear a esta gente. Si matamos a todos los enemigos tenemos que coger pescado, ¿vale? Y si hacemos aquí los pescaditos, nos dan moneditas y aquí podemos comprar cosas, ¿vale? Hemos comprado la poción y aquí ya sí podemos hacernos pequeños, ¿vale? Hasta aquí viene el tutorial fácil y aquí ya podemos irnos. Nos hacemos pequeños y nos vamos. Vale, aquí tenemos ya el tutorial, ¿vale? Que es bastante asequible y rápido. Ahora viene, ahora viene la explicación, ¿vale? No voy a poner el vídeo completo, carga completa, gracias. No voy a poner el vídeo completo porque, eh, porque es un, es un, es un, lo diré, es un wrong leak, ¿vale? En el que cada misión, cada, cada pantalla es, una pantalla aleatoria, ¿vale? Lo que ocurre, nosotros tenemos que ir pasándonos misiones, primero tenemos que pasarnos el juego tres veces, ¿vale? Eh, una de ellas tenemos que fallar. Fallando es, tenemos que intentar tener cuatro monedas y si no tenemos cuatro monedas no vamos a poder entrar aquí en la misión del boss. Por lo tanto nos dirá, oye, no lo habéis hecho bien, así que, eh, si no lo habéis hecho bien, no vais a poder entrar. Aquí nos van a dar un trofeo. Tenemos que darle a este gatito, cinco veces vida, creo recordar, ¿vale? Y tenemos que intentar, pues, hacer comiditas y tal, pero la mayoría de logros lo conseguiremos. Y aquí tenemos que intentar comprar pociones, que la mayoría de logros lo conseguiremos efectivamente, haciendo, avanzando, avanzando en la... Ahí tenemos la opción de restar, ¿vale? Y ahora simplemente es avanzar. Tenemos que utilizar el teletransporte del gato una vez. Tenemos que utilizar el teletransporte del gato una vez. Ahí está. Y tenemos que matar... ¡Ey, ey, ey, ey! Me mata, me quita vida. ¿Por qué me ha quitado dos vidas, tío, bro? Tenemos que intentar. A ver, a ver si me deja tranquilo, a ver si me deja tranquilo. Y lo explico, ¿vale? Si nos quitan la atrevida, morimos como es lógico, ¿vale? Voy a ver si puedo explicaroslo bien ahora. Hola, crack. Venga, let's go. Trigate una vida. De nuevo. Que esto es fácil, si morimos tenemos eso rápido. Vale. A ver. Aquí tenemos el primer logro al final, que es... Que es volver a intentarlo, como tal. Y está bueno. Bueno, esta misión nos acaba de salir fácil. Es decir, es el único camino que hay. Aquí tenemos ya... Aquí tenemos ya... Vamos a tener aquí el primer transporte. Hay que matar a dos enemigos. Tenemos que matar a dos enemigos de una misma tirada, ¿vale? Vale. Aquí utilizamos el círculo. Aquí tenemos el primer trofeo. Este es uno de los que más, entre comillas, me preocupaba. ¿Vale? Aquí tenemos que coger todas las monedas estas y estas también. ¿Vale? Si no cogemos esas dos monedas, va a llegar el momento en que cuando lleguemos al boss... Cuando lleguemos al boss, nos van a decir que no vamos a poder entrar. Y es ahí, y es ahí... Cuando... Cuando nos van a decir... A ver si viene el pesadilla este. Esto se va para abajo, perfecto. Esto por aquí... Vamos a... Ahí está. Y esto por aquí también. Tenemos que matar. Tenemos que matar a varios enemigos. Bueno, a varios, no. A todos los enemigos del mapa. Para... Tenemos que matar a todos los enemigos. Tenemos que matar a todos los enemigos del mapa. Para... Para coger estos peces, ¿vale? Vale, soy tonto, tío, porque aquí... Aquí no hay que hacerlo así. Sí, sí. ¿Vale? Es bastante fácil, pero va a conllevar, ya os digo, va a conllevar tranquilamente de una hora y media a dos horas, ¿vale? Os quiero enseñar la primera... La primera... Vale. Aquí tenemos otra llave. Tenemos la opción de restart. Y aquí no podemos hacer nada. Por lo tanto... Llegará un momento en el que, si vamos avanzando, no nos va a dejar entrar aquí. Y es cuando nos va a saltar el... El... El trofeo. Vale, de no intentarlo. Aquí seguimos dándole corazones a este pago. Ten cuidado que nos morimos, loco. ¿Cuántos tenemos abajo? Vale, una... Y tres. Vale, hemos comprado con pociones. Hay que comprar con pociones. Y bueno, básicamente esto es lo que hay que hacer. Hay que seguir... Haciendo estos pequeñitos... Estos pequeños bots. Aquí me puedo hacer pequeño, ¿vale? Pero... Mira, aquí tenemos el gato. Ahí estaría, ¿veis? Cuanto antes compréis la opción de haceros pequeños, mucho más asequible va a ser. Ahí estaría. Nos podemos morir, what the fuck? Eso no lo sabía yo. Acabo de descubrir algo nuevo. Creo... Creo... No, es que me ha golpeado. Creo que... La estoy liando. Aquí está. Vale. Vale. El corazón ya tiene todas las vidas... El gato ya tiene todas las vidas. Así que podemos seguir adelante. Quiero ver dónde está eso. Estoy enseñando más de la cuenta. Porque realmente... Para que no quede nada... Nada en el olvido. O nada que se haya olvidado. Esa llave hay que cogerla. Estoy seguro de que hay que darle aquí. Quiero que veáis a ver si me salta algún trofeo más. Vale. ¡Holy shit! ¡Holy shit! Ahí estaría. Vale. Aunque me haga pequeño no puedo. Hay que tener cuidado con ese enemigo. What the hell? Ahora. ¡Eh! Y el pescado hay que cogerlo. Por supuesto. Que nos va a hacer falta después para... Para cocinarlo y que nos dé vida también. Así que bueno. Básicamente... Es que os quiero enseñar un poquito lo que sería el primer boss también. ¿Vale? Vale. Aquí podría coger esto. No sé dónde está el gato. Pero bueno. Simplemente hay que teletransportarse. Vamos a ver. Aquí podríamos haber hecho directamente ese. Vale. Voy a cogerlo. El teletransporte hay del gato era absurdo la verdad. What the fuck? Me muero, loco. El gato siempre nos marca... Como un pequeño camino ahí. Vale. Ahí estaría. Vámonos. Y ya estaríamos en la siguiente. Abajo en el mapa. ¿Veis? Abajo en el mapa os marca. Aquí tenemos ya... No tenemos todavía la misión. ¿Vale? Aquí dos pescados. Es dinerito. ¿Vale? Yo aquí no le puedo... Creo que no le puedo dar... No puedo darle... No puedo darle porque no tengo nada. Pero ¿cuántos moneditos tengo? Tengo cinco. Ahí estamos. Ya tenemos otro trofeo. ¿Veis? Le hemos dado cinco vidas. Pues ahora tenemos que seguir así, básicamente. Hasta que consigamos las cuatro estrellas. Podamos entrar. Y el boss es simplemente una máquina recreativa de las antiguas de las de mandar para arriba. O sea, tenemos una nave bajo y tenemos que matar a los aliens de arriba. Es un arcade antiguo de toda la vida. Así que bueno. Y pasároslo tres veces. Es un poquito... Va a ser un poquito largo y repetitivo porque es un... Ya os digo, es un... Es un rock league en el que cada mapa es aleatorio. Y bueno. Simplemente pasároslo tres veces. Una vez que no seáis capaces de pasároslo aquí porque no consigáis todas las moneditas. Es decir, pasar de las monedas en una build, en una RAM. Pasar directamente de las moneditas azules. Y cuando lleguéis a abajo... Cuando lleguéis aquí abajo. A la zona de aquí del boss. ¿Vale? Este de aquí abajo es el boss. Si llegáis ahí y no tenéis las suficientes monedas para entrar en el boss. Ya habéis defeteado. ¿Vale? Habéis morido. Así que nada. Lo he dicho solamente. Espero que os haya gustado. Aquí tenéis la guía. No quería hacer un wardrope porque es una tontería. Porque cada nivel es diferente. Y lo he dicho. Si me ha gustado que le digan a la que comparta que es totalmente gratis. Y ayuda muchísimo a mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.